Monseñor Gotau y toda su beneficencia para el que se esfuerza por crecer y progresar manos solidarias de trabajo y de respeto sabio peregrino que camina por la paz Gotau, Gotau es el nombre del futuro y la bondad precursor de mi lugar, dueño de la dignidad caminemos juntos para la unidad fue patrono de los más necesitados y hasta ancianos con sus manos protegió dando el alma por lograr que más por menos llegue a todas las familias con tu amor Gotau, Gotau, que tu nombre humilde sueñe siempre así porque te recordaré, esta es mi institución con tu ejemplo lograremos ser mejor Gotau, Gotau es el nombre del futuro y la bondad precursor de mi lugar, dueño de la dignidad caminemos juntos para la unidad сылado en mi lugar, por favor a tu madre que te recordaré, esta es mi espiritual que no me ayudará, por favor a tu madre Gracias por ver el video.